Bueno, pues en un día como hoy, el Día de los Enamorados, para nosotros es un placer celebrar el 50 aniversario de las bodas de oro de más de 29 parejas de nuestra localidad que nos han dicho que celebran esas bodas de oro y queremos compartirlo con ellos, queremos hacerle un homenaje en una segunda edición. El año pasado fueron 17 y, como veis, vamos aumentando el número de parejas que llegan a esa mayoría, a esa madurez en la pareja. Y bueno, pues desde mi punto de vista como alcalde, simplemente felicitarles toda esta larga trayectoria, 50 años juntos, dos personas. Me parece que es una fantástica noticia y un fantástico evento que hay que celebrar y compartimos hoy con el resto de mayores que participan en los centros de mayores de nuestro municipio con un gran espectáculo para celebrarlo y para homenajear que hoy es su día.